Con su permiso, diputado presidente, estimadas compañeras diputadas, estimados compañeros diputados. El municipio de Santa María Tlahuitoltepec, también llamado por sus propios habitantes, se caracteriza por ser cuna en el estado de Oaxaca de artesanos, de artistas y de músicos. Santa María Tlahuitoltepec está ubicado en el noreste del estado de Oaxaca y en lo alto de la Sierra Norte. Tiene alrededor de nueve mil seiscientos habitantes, de los cuales el cien por ciento habla la lengua indígena. Este municipio es uno de los cuatrocientos veinticuatro municipios oaxaqueños que rigen su forma de gobierno por el sistema denominado de usos y costumbres, la asamblea comunal. Es la reunión en la que todos los ciudadanos del municipio y en ella se toman las principales decisiones de la vida política, económica y social de su pueblo. Para los habitantes de este lugar, la cultura es entendida a una forma de vida y de manifestación comunitaria, que se haya íntimamente vinculada con la lengua mige. La lengua es la teoría y la cultura, la práctica, la danza, las tradiciones orales, la música y sus actividades económicas son dialogadas y entendidas según la conversación interpersonal y a través de su propia lengua. Como podemos advertir, el municipio de Santa María, Tlahuito Tepec, posee una gran riqueza cultural que nos remite a los orígenes de nuestra nación. Una población indígena que ha subsistido a pesar de los embates de la modernidad, logrando ser una comunidad activa política y económicamente, pero que vive de manera sistemática con la falta de oportunidades de un país que ha olvidado a sus comunidades y a sus pueblos originarios. En enero pasado, la cantante oaxaqueña Susana Hart denunció el plagio del diseño de la blusa típica de Santa María Tlahuito Tepec, la cual porto con mucho orgullo. Y esto lo hizo cuando llegó y visitó una tienda departamental en los Estados Unidos conocida como Neymar Marcus. Asimismo, en varias redes sociales se se evidenció que la modista francesa Isabel Marán presentó como propias prendas con diseños de la blusa típica de Santa María Tlahuito Tepec. En ninguno de los dos casos se hizo mención acerca de que los diseños utilizados para la presentación de las prendas fueron tomados de la blusa típica de esta comunidad, generando irritación y malestar entre los artesanos y habitantes de este municipio de la Sierra Mije, debido a que la ropa típica pues se ha preservado de generación en generación. En el presente mes se dio a conocer por parte de las autoridades municipales de Santa María Tlahuito Tepec, que además del supuesto plagio del diseño de la blusa en enero de este año, la empresa francesa Anticube Badac también comenzó un juicio para reclamar además los derechos de autor de este textil originario de nuestro estado de Oaxaca. La empresa Gala reclamó como propio el diseño de la blusa típica referida, por lo que inició un procedimiento legal en un tribunal francés para obtener la patente e iniciar la explotación comercial del bordado oaxaqueño. El Instituto Oaxaqueño de las Artesanías ha señalado que el precio de estas prendas vendidas por la marca francesa y estadounidense oscila entre los dos ciento noventa dólares, es decir, cuatro mil y tantos, casi cinco mil pesos mexicanos, contrario a lo que aproximadamente la pueden ustedes adquirir en el estado de Oaxaca, que oscila en el precio de trescientos pesos. Por lo mismo, nuestro grupo parlamentario hace un llamado a todos los partidos políticos para que se sumen a esta causa que sin duda es una responsabilidad que todos debemos asumir y en consecuencia luchar por ella. Es necesaria una batalla constante para dignificar y reivindicar los derechos de nuestros pueblos y comunidades indígenas que muchos sufren ante el abandono e indiferencia de gran parte de la sociedad mexicana. Debemos proteger los derechos colectivos de los pueblos indígenas en materia, así como tomar medidas y acuerdos pertinentes pertinentes que nos ayuden a defender su patrimonio cultural de este municipio y de todos los municipios de nuestro país. No seamos cómplices de esta triste vulneración a los derechos fundamentales, por el contrario, unamos fuerzas para lograr el reconocimiento e inclusión que merecen nuestras comunidades originarias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Barón.